Música Dame tu cosita Cosita, cosita Dame tu cosita Cosita Sí Dámela, dámelo bien Con una patura de suquita Dámela que es bien bonita Mamacita Dámela, dámelo paquita Lleva por el virus, está como tú lo meneas Muévete y se está listo Dime, dénlo, dale a la grita Dame tu cosita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!